Cop Médica, protegiendo tu futuro Carlos Gómez impulsó con fly de sacrificio en la novena entrada a la carrera de la victoria y las águilas ibaeñas se impusieron 8 carreras por 7 a los gigantes del Cibao dejándolos en el terreno de juego del estadio Cibao con su triunfo los aguiluchos que tienen ahora 22 y 25 frenaron una racha negativa de 7 derrotas y volvieron a colocarse a dos huecos de distancia de las estrellas orientales con quienes pelean en el cuarto lugar y que anoche perdieron ante los toros del este las águilas vinieron de atrás dos veces hasta igualar el partido 7 a 7 en el sexto el movimiento de la victoria en el noveno lo inició Juan Lagares que abrió con sencillo al bosque izquierdo fue sustituido por Jeffrey Pérez que se robó la segunda y avanzó a tercera por error en tiro del receptor Carlos Paulino la situación obligó al dirigente Mike Rojas a ordenar transferencias intencionales a Jordan Patterson y Rangel Ravelo para llenar las bases y buscar el doble play por Juan y casi lo logra cuando Ronnie Rodríguez se arrastró por segunda y forzaron a Pérez en el plato el escenario entonces quedó preparado para que Carlos Gómez se convirtiera en el héroe del juego provocando una explosión de júbilo entre los fanáticos y una gran exhibición de fuego artificiales de los aguiluchos el triunfo se lo acreditó el relevista Gregory Soto que tiene ahora uno ganado cero perdido y la derrota fue para Aaron Norcraft que tiene cero y uno los líderes ofensivos por el equipo de las águilas y baeñas fueron Juan Lagares que pegó tres indiscutibles también hay que señalar que Luis Valenzuela también pegó tres hits Robert García dio dos de una base Ronnie Rodríguez un cuadrangular Jordan Patterson y Francisco Peña dieron un hit los gigantes fueron liderados por Odalís García con dos dobles y un sencillo José Sirí, Diojon Ron y Hit, Ramón Torres y Carlos Peguero dos de una base Eloy Jiménez, Jordan Pacheco y Wester Rivas dieron un inatrapable las águilas y baeñas viajan hoy a Santo Domingo para medirse con sus archirrivales tígeres de El Licey y entonces lunes y martes tendrán partido ante las estrellas orientales el número mágico de las águilas bajó a dos es decir que cualquier situación que se presente de derrota de las estrellas y victoria de las águilas que sumen dos le garantizarán a las águilas su clasificación al round robin semifinal a continuación los héroes del juego comenzamos con Félix Fermín no contento, contento y emocionado de verdad que demostraron las águilas que son las águilas de verdad que un tremendo partido gracias a Dios el picheo pudo manejarse de la manera que se manejó pudieron aguantar el equipo de los gigantes y el equipo pudo remontar se vio un equipo con mucho más vida hoy en el terreno y eso es lo importante ahora estamos dos juegos arriba y nos quedan tres partidos así que estamos muy buenos con posiciones Félix, Hinoa, tu cerrador hace un par de semanas falló un par de juegos después del accidente parece que el picheo estaba afuera ¿qué hicieron para recuperar? ¿qué hiciste para recuperar este picheo? que anoche Hinoa hizo su trabajo nada, yo no he perdido la confianza de Hinoa, de verdad que no lo he perdido solamente quisimos darle un par de días libres regresó como tú dijiste ayer pichó de gran manera hoy también y gracias a Dios que Hinoa está recobrando su confianza porque si pasamos y que vamos a pasar con Dios delante a Ron Robbins él va a ser el cerrador del equipo Víctor Félix este juego obviamente ya es historia hay que enfocarse en el partido de mañana que es súper importante porque una victoria de Águilas les aseguraría por lo menos un empate ya independientemente del resultado mañana de Estrellas la preparación para el partido de mañana ante un equipo difícil como es el equipo de Tigres No, sin duda alguna tú sabes cuál fue la mejor preparación la que nosotros ganamos que pudimos venir el día atrás todos ustedes que saben de béisbol y todos que vayan a ver esta entrevista ya saben que fue una tremenda victoria la misma gente de las estrellas se van a sentir con el moco para abajo como se dice en el largo de nosotros deportivos porque fue tremenda victoria de verdad que todo el crédito a ese grupo de hombres que están ahí ahora mismo escuchando la música ustedes lo están escuchando y de verdad que fue de gran satisfacción para mí salir con la victoria hoy Félix los que llegamos temprano al estadio estamos conscientes de lo que se vive aquí en Águilas Ibaeñas desde a todas las derrotas el equipo se mantuvo unido se mantuvo tranquilo en armonía en las prácticas pero ¿qué se hizo diferente en el día de hoy? porque es partido tras partido que no bateamos el terreno de verdad que no bateamos el terreno no bateamos antes del juego yo le dije vengan a las 5 de la tarde preparados para jugar el béisbol y creo que eso no dio resultado y de verdad que como yo le dije es un equipo que está bien unido ustedes saben que siempre cuando hay mucha derrota comienzan los habladeros por fuera gente que no tiene nada que ver que no saben lo que está pasando ahí adentro y gracias a Dios el equipo se mantuvo bien mientras la racha perdedora estaba estaba nos vimos un juego solamente delante de las estrellas pero eso no le quitó el ánimo a ninguno de ellos Feli anoche el abridor el rejuego de ayer estaba tirando buen juego y no salió en el cuarto ¿qué pasó con él? tiene una lección en la espalda tiene una lección esperamos que él esté bien para el martes que nos pueda ayudar desde el bullpen o abriendo no sabemos pero los médicos están trabajando en la lección para ver si él puede volver lo más rápido posible un mensaje no, un mensaje es que nos sigan apoyando por lo menos vinieron 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 poco pero nos apoyaron de verdad que eso es lo que mira, yo tengo bastante experiencia primero como pelotero después todos los años que duré aquí dirigiendo yo creo que el fanático de nosotros es muy intenso por eso que es de la manera que yo le he dado siempre todo el crédito a ellos siempre están encima de nuestro equipo pero que no se desesperen que no apoyen en vez de venir a atacar a los jugadores a atacar a mí que me ataquen a mí que dejen los jugadores tranquilos que se concentren en el juego yo creo que eso es lo importante ojalá que ellos tengan un poquito de paciencia que nosotros vamos a clasificar cop médica protegiendo tu futuro que no apoyen encia a a Shepherd a 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 ¡Gracias!